Y luego aparece Shen y el enano, el cual puede crear armas antiguas, y Shen planea que todos los enanos vivan ahí y trabajen para Makoto. Luego Shen y la araña le piden a Makoto que les dé un nombre, pero... ¿Para esta tontería fuiste por loco? ¿Qué es esta tontería? Y después de pensar y coquetear... Veamos entonces qué les parece a la misma y a la cosita. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Sus nombres serán... Desde hoy deberán llamármela Gran Tomoe. Y a mí no me deciden mío a partir de hoy. Y luego aparecen todas las temas rosas que vivirán ahí, y escogerán el nombre que usará Makoto, que son... Señor amo, joven amo o el jubilado. Y luego se presentan los líderes, pero... Veo que apenas se parece a un ser humano, joven amo. ¿Cómo que venas? Y después Makoto se va a buscar una aldea humana, pero que se encuentra con una chica ahí... ¿Qué estoy tan feo? ¿Qué huyó de mí? No, no, ¿qué fue eso? Seguro aquí hay otro monstruo. Eso tuvo que doler. Y cuando llega a la aldea... Y cuando lo quieren animar... No me digan que mi cara es tan horrible. ¿Y qué es por...? La culpa la tiene tu mamá, digo, es tu maná. Y se propone aprender el lenguaje humano, y algún artefacto para controlar su maná. Y de paso una máscara. Y luego de varios intentos, hablará con escritura mágica, y un anillo para controlar el maná. Y entonces queda... Muy bien, hacia la aldea de los humanos. Y entran a la aldea camuflados como comerciantes, y... ¿Esta es la belleza promedio? Este mundo es demasiado cruel conmigo. Y después se escriben como aventureros, y miren su nivel, pero... ¿Este? ¿320? ¿Cárate aquí? La señorita mío tiene nivel 1500. ¿Qué? Y Makoto... Quizás haya podido subir un poco. Tiene nivel de 1 rango, ¿eh? Y luego de hospedarse, manda Tomoa a que cuide la carroza sin comer, por... Ya notaste que nos siguen, ¿no? No sé, pero claro que sí. Pero hoy, mi cena... El otro día... ¡Vaya, eres un mato!